Muy, pero muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Babilán y yo los voy a acompañar ahora en este flash informativo, dándole continuidad a nuestro noticiero del 7. Y vamos a tomar contacto ahora con la señora, señorita Camila Lirt. Ella es directora de Oriunda, de Paraguay, sí, y ella está enterando esta escuela del ENERC, una de las sedes de acá de Formosa, que fue recientemente premiada allí en el festival de Oberá. Ella tuvo dos galardones, pero qué mejor que ella para que nos cuente cómo ha sido esta experiencia con el cortometraje Nosotras. Digo bien, Camila, Alejandro Babilán, de Canal 7, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Sí, sí, es el cortometraje Nosotras, que estuvimos filmando el año pasado en el Circuito 5. ¿Buenas? Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho, te escucho. Bueno, sí, y estuvimos filmando este cortometraje con la Escuela Nacional de Cine, que tiene su sede del NEA, acá en Formosa. Sí. Y el año pasado filmamos este cortometraje y este año estamos mandando a festivales y ahora en el Oberá tuvimos dos premios por difusión, o sea que el cortometraje se va a poder ver en dos plataformas, una es Contar y la otra es Mika. Sí, te escucho, Cami. A ver, decime. ¿Buenas? Sí, 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 te escucho, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás? Te estoy escuchando un poco entrecortado. ¿Me preguntaste algo? No, 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 te estabas escuchando, te decía que continuaras con tu relato nada más. Ah, bueno, sí, y el cortometraje ahora también mandamos a más festivales, hicimos con un grupo de 15 personas. Ajá, y comentame. Somos, sí. Sí, comentame respecto a qué se trata este cortometraje. Estaba viendo que está inspirado en un poema, pero comentame vos de qué se trata, cómo va la historia. Sí, es una adaptación de un poema de Mariano Blanc, se llama Kevin, el poema. Ajá. Y va sobre dos chicas de Formosa, que entre ellas se gustan, y a una de ellas, la familia le manda a estudiar, a trabajar a misiones, y como ella no quiere ir, como que planean escapar juntas y terminan yendo a otro lado, al final del cortometraje. Ah. Es esa la historia. Ah, bien, bien, bien. Y, bueno, ustedes recibieron dos premios, ¿no? Estaba viendo acá que decía uno era... Dos premios, sí, de dos premios de difusión son. Serían como para que el corto se difunda, entonces se suben a estas plataformas digitales y la gente puede acceder a ver el cortometraje ahí. Ah, está bien, está bien. Y, bueno, ¿cómo puede entonces acceder la gente a ver este corto? ¿De qué plataforma puede serlo? Son la plataforma Contair y la plataforma Mica. Todavía no está en subida, pero nos van a estar avisando cuando estén subidas los cortos y se va a poder acceder ahí gratuitamente. Ah, bien, perfecto. ¿Y esto se realizó todo con actores y actrices formoseños? ¿O también había gente de Paraguay? Sí, son todas actrices formoseñas. Son cuatro actrices y una de las protagonistas no es realmente una actriz, pero estuvo actuando en el cortometraje. Ah, bien, 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 perfecto. Perfecto. Acá me dicen también, ¿están grabando ahora en estos momentos otro corto ahí en la costa negra? Sí, ahora mismo estamos, sí. Ahora estamos moviéndonos a otra locación que sería sobre el alelón para filmar un mural, pero ahora mismo estamos en rodaje, sí. Yo estoy trasladándome ahora. Ah, está bien, está bien. Perfecto, perfecto. Y este, bueno, este corto también está, ya está prácticamente en su fase final o están ahora recién comenzando? ¿Cómo es esto? Ahora terminamos la parte de preproducción, ahora estamos con el rodaje que estamos filmando toda esta semana y después pasamos en noviembre, diciembre a la parte de edición y el próximo año se va a poder ver este cortometraje. Ahora estamos filmando nuestras tesis. Ah, bien, bien, perfecto, perfecto. Que ya sería como para terminar la carrera. Ah, perfecto, claro, porque ustedes son, ¿cómo que se llama la carrera? Corregime, creo que es. ¿Cómo? Perdón, no, te estoy entendiendo bien. No, te decía que ustedes están estudiando, me decían, son estudiantes de, directores de cine, ¿no? Entonces, somos estudiantes de realización integral de cine metodográfica, hacemos un poco de todas las áreas. Ah, entiendo, entiendo. Sí, como que vamos rotando los roles, entonces estamos un poco en dirección, en producción, hacemos cámaras, sonido. Está bien, está bien, perfecto, perfecto. Así que bueno. Bueno, Cami, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, mucho éxito entonces ahora también con este nuevo corto que están allí filmando. Y estaremos atentos entonces también para cuando ya esté subida ahí en estas plataformas que son Contar y Mica para poder ver este corto nosotras. Muchísimas gracias y felicitaciones por los dos galardones. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por el espacio. No, por favor. Hasta luego. Bueno, allí pasaba entonces Camila Lirt, directora de este corto Nosotros, que fue filmado aquí en Formosa y galardonado con los premios Contar y Mica, que son dos galardones de difusión, para poder dar a conocer este cortometraje que fue filmado íntegramente acá en Formosa, en la parte del circuito 5, como bien comentaba ahí la directora Camila Lirt. Gracias.